Vamos con las mejores jugadas del partido que ha ganado al final el Olimpia 1 a 0 con el penal marcado por Yustin Arboleda. Así empezaba todo el Olimpia con esta acción, disparo de Arboleda, le pega a Flojo, muy débil, sin problemas, Licona se quedaba con la pelota. Otra para Olimpia, José Mario Pinto, que mira como dejaba varias marcas, se apoyaba con Michael Chirinos. Vamos a ver el remate de Jorge Álvarez, Jorge Álvarez sacaba este bombazo, bien Licona, le daba la secuencia, el recorrido a la dirección de la pelota y la sacaba. Vamos a ver esta, esta fue clara para Montagua, un delantero, un jugador con buenos recursos para poder golpear la pelota, era jugada de gol, se la pierde Diego Rodríguez. Y aquí el cabezazo que termina viéndose arriba de la puerta. Se la pierde Meléndez. Y eran dos jugadas claras, eran jugadas para que terminaran el gol, la de Diego Rodríguez y la de Meléndez. Payas todo esto, lo terminas pagando caro, Jonathan Núñez, Diego Rodríguez, acomoda, centro, arriba, aquí muy bien Menjíbalo. Sí, hace un buen cálculo del destino de la pelota y se queda con ella. Tiro de esquina para el Olimpia, la pelota que llegaba al área chica, el rechazo de Licona y en el contrarremate no lograba golpear bien la pelota. José Mario Pinto terminaba elevando su remate. Ahí se comprometió Licona con esa pelota que dejó a disposición, disparo fuerte de Chirinos. Hay una curva en esa pelota y esa curva hace que le complique a Marlon Licona. Y esta es la jugada que José Mario Pinto logra controlar bien, de forma recta, hace un recorte hacia adentro, pero no tiene tanta potencia a la hora de sacar el remate. Un gran esfuerzo del Mango Sánchez para asistirlo. Qué bien se quita la marca de Carlos Meléndez, pero su disparo es suave. Después Motagua respondía que ya había tenido dos. Este es Santos. Aquí el disparo, sorpresa, por parte de Christopher Meléndez. No se lo esperaban el disparo. Y un pequeño espacio y salta y suelta un gran bombazo. Ahí Menjíbal brillante con esa tapada. Seguía el partido y aquí Jerry Benson. Wilson, qué pelota la que manda el Mango Sánchez al justo encuentro del capitán Meléndez. Tiro de esquina para Olimpia, cerrada esa pelota. Llega Marlon Licona a rechazarla con mucha determinación como corresponde. Después esta acción que Motagua la gana. Aquí termina G.C. Moncada, G.C. Boreira y esta también. Aquí salva a García. Es una reacción enorme la del central olimpista, la verdad. Todo el mérito para José García. Cómo llega y evita que tenga pleno control de la acción Iván del Chino López. Esta es la jugada del penal. Mire la tocazón que genera el Olimpia. Boniec para Patón. Patón para Chirinos que sorprende a todos al aparecer libre de marca. Y después la barrida de Danil que termina llevándoselo. Porque en el trayecto de Maestro Chirinos cuando va avanzando. No va nunca a la pelota. Y este es el penal. La frialdad del cafetero de Justin Arboleda. Marcando un gol que puede ser clave. Esas pequeñas frenadas de los ejecutantes de los penales. Complican bastante a los porteros. Los terminan engañando porque como usted hace una pequeña frenada. Eso es lo que hizo. La inventó Pelé. Ah, fue Pelé. En el Mundial de México 70. No. Antes. Desde que jugaba con el Santos en los años 60 hacía eso. Sí.